Bueno, entonces continuamos aquí ustedes en la destapada de regalos. Ay, qué bonitos, ¿ve? De plástico son. Ay, qué chulos, como que fueran de vidrio, se miran. Sí, qué bendición de trastes. Ay, qué chulos. Ay, qué chulos. Ay, qué platos. Mira. Ajá. Platos y más platos. Qué chulo ese, ese vaso. Ajá. Otra toalla. Ajá. Otra toalla y todavía. Vamos a ver qué le sale aquí a mi papá. Ajá. Ay, qué chulos. Ajá. Ajá. Sí, qué bonita. Ay, qué bonita esa blusa. ¿Sabes? Sí, para allá porque usted lo sacó. Ven, qué bonita. Yo no he tenido suerte de sacar nada de él. Ajá. Ajá. Es que eso sí tiene que ser. Ajá. Eso sí tiene que ser. No, tú no tienes una toalla. Ajá. 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 otra toa ya otra toa ya otra igual que los que venían verdad solo de colores cambian chula de belleza destapé otro mamá, lo que Juan Diego abre ese sí, destapé otro mamá, mira una panadita ah qué bonito sí, debe de ser del más grande al más pequeño así déjala, así es como que pueden ser de las mismas así de la más grande a la más chiquita debe traer de repente trae chau mingi no, no lo puso de la maná no la puso de las chuchas no, no lo puso de las chuchas no puso de la maná No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Mancilla! 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 ¡Qué bonita! ¡Una olla de presión! ¡Una olla de presión! ¡Una olla con la presión! ¡Gracias, Dora! ¡Muchas gracias por un gran regalo! ¡Así es! ¡Qué bonitas! ¡Están chulas! Bueno, entonces Ahora sí, esto fue lo último Esto fue lo último, ustedes los últimos dos regalos ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya no hay! ¡Aquí hay uno! Es que esta venía de parte de una persona que dice que lo mandó a traer pero dice que se lo envolvieron una bolsa de 15 años ¡Mamá! ¡Mamá! Tuvo pena dárselo ¡Mamá! ¡ verbalizaciones! No estoy relajándola Lo importante es que traiga el corazón ...senal hysteria a punto quien suspa vensos ... Ah, una blusa, que bonito, que chula, bueno, entonces ahora sí, muchas gracias a todos los que mandaron sus regalos o los trajeron, siempre muchas gracias por acompañarnos. Sí, pues también yo igual, muchas gracias a todas las personas, verdad, que asistieron a la invitación que les hicimos, y también pues a toda la familia, verdad, que también nos hicieron su esfuerzo de estar aquí con nosotros, a mis padrinos también, y también pues a todos los de por ahí, que nos están viendo o que nos dieron, pues muchísimas gracias también por el apoyo, por el cariño que nos tienen, y gracias también a todas las personas por los regalos que nos enviaron o nos trajeron, muchísimas gracias, Dios los bendiga, y aquí estaremos pues, todo, todo está muy bonito, bueno, entonces vamos a dejar este video por acá, este sí fue el último de la serie de la boda de mis padres, entonces nos miramos en un próximo video, adiós, digan adiós, ahí están todos, adiós,